Doña Dominga Espinal, de 97 años de edad, acompañó a su hijo para exigirle a las autoridades judiciales le den la libertad, ya que esa denuncia ella la interpuso en el 2008 y fue requerido. Hoy nuevamente es detenido aparentemente por el mismo caso de maltrato familiar. Aquí ando con mi hijo porque como él le bolo, me reventó una ventana, pero eso hace desde el siglo pasado, ya ni me acuerdo, como en el 85, algo así. Sí, mire, y yo lo saqué otra vez con los derechos humanos, me lo sacaron, pero la denuncia no se la quité y esa denuncia ya estaba en escrito con orden de captura y entonces lo agarraron ahora y entonces pues por eso ando aquí quitándole la denuncia. Ya la andan buscando allá en los libros a ver dónde la encuentran, sí, por quitarle, borrarle la denuncia porque eso ya tiempo fue y él ya me arregló la ventana, en aquel tiempo, sí. Desde el 2008. ¿Y usted ya lo habían detenido? Yo lo había gestionado allá, estuve yendo a firmarlo todos los viernes por la 101 brigada. ¿Pero algún día sin firmar? No, todos los viernes, todos los viernes y tuve un periodo como de dos meses. Entonces, el problema es que como perdí la carta, yo, me perdí. ¿Pero se la he entregado? Sí, me he entregado. Soy su único hijo, expresó don José y quien le provee lo necesario a mi madre. Ahora me dedico a cuidarla. ¿Qué cuida de su mamá? Ella es el único. El otro día se murió y ya se juega a este planeta. Soy el único. ¿No está preocupado, verdad? No, porque yo siempre me bendice. No, yo a día no me echaba mis tequilas, no sé qué me pasa. Dios bendice que un hijo sea así, porque yo trabajo propio, no trabajo nada. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, soy Karen Sauceda. Gracias por ver el video.